piña machado bienvenida tenemos en tener camila y no te veía hace un año exacto por dios que de hecho haciendo esta obra que trajo alicia machado y un favor enorme por dejarme entrar ahí dios mío hablemos que vas a ser una villana por ahí una novela cuéntame no puedo contarte mucho porque tú sabes cómo es que es el tema pero sí por la primera vez que hacer un antagónico pero de verdad es que este personaje es bien como muy lejano de mí lo cual me tiene ahí como en guerrita pero está rico porque si es una triple de esas que no nos gusta pero eso va a ser de alquilar balcón porque me muero por verte de villana va a ser genial para que estés en la lista de mi top de villanas de novelas y eso tiene que ser lo máximo bueno pero estás viviendo en méxico en colombia en dónde estás yo ya yo ya bogotá porque ya hijo va al colegio en bogotá ya y fue rolo ya y vos cachada cuando yo ya mamá cachaca bueno y cómo es el tema de mamá y es muy lindo estoy muy lindo eso es agotador por favor no tengan hijos y voy a cumplir 40 años yo tengo 42 que gané este cuarto piso está está muy lindo te quiero yo también te quiero mucho